¿Qué es Cuon? Bienvenidos a la segunda temporada de Seipa Emprende. Hoy nos encontramos con Claudia Rivera, fundadora de Cuon Colombia. Claudia, bienvenido a Seipa Emprende. Cuéntanos un poquito qué es Cuon. Gracias, señor rector. Les voy a contar un poquito acerca de la marca. Cuon es una marca que nace en Alemania para la venta de implementos deportivos para la práctica de artes marciales. Bueno, contanos un poquito qué implementos estás distribuyendo, estás vendiendo aquí en Colombia. Bueno, en Colombia nosotros hacemos la venta de toda la implementación para contacto. Entonces, para estos deportes se manejan protectores de pecho, de espinilleras, de coderas, cascos, protectores bucales, guantes. El tecundro es un deporte olímpico. Nosotros lo venimos ya distribuyendo hace tres años. Y, pues digamos, nuestro gran reto es la expansión a Latinoamérica. A Latinoamérica. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito, porque ahorita me estabas contando de, tú has practicado el tecondo y desde ahí empezaste a encontrar este nicho de mercado. Cuéntanos un poco esa vida deportiva, porque es un balance muy importante de cualquier emprendedor combinar el deporte, la salud con las ideas de negocio. Me parece muy importante tener presente, enfocarse en cosas que uno como persona conozca y que, digamos, tenga toda la posibilidad de dar respuesta en el momento que le soliciten cualquier requerimiento. Soy deportista desde los 11 años, fui selección Colombia, alto rendimiento, representé el país durante 5 años y representé el departamento de Antioquia como campeona nacional durante 11 años también. Luego ya me retiré y estuve haciendo más como las labores familiares y de mamá y ahorita retomo otra vez el deporte y me doy cuenta que la implementación deportiva que se requiere para la práctica de este deporte no tenemos sino un distribuidor en Colombia. Cuando eso pasa, entonces hago la tarea de encontrar un distribuidor avalado por la Federación Mundial y obtenemos, pues como todo, la distribución exclusiva para Colombia. Ahorita la marca es una marca, como le conté, que nace en Alemania. Tenemos 5 distribuidores a nivel mundial. Está Alemania, está China, que es un fabricante, está los Estados Unidos, tenemos a México y tenemos a Colombia. Nuestra meta más grande hoy es estar, incursionar en Latinoamérica junto con nuestro partner en México. Excelente, grandes sueños. Grandes sueños. Muy bien. Claudia, vamos a ir ya a contarle a nuestra comunidad de todo este aprendizaje que has tenido como emprendedora. ¿Qué le puedes tú aportar a nuestros empresarios? Con la universidad para mí ha sido muy importante porque la única empresa que he tenido no es Cuon. digamos que soy emprendedora serial, he tenido una serie de empresas diferentes y todas muy exitosas, me he sentido muy apoyada por la universidad. Soy egresada de administración de empresas en pregrado, soy egresada de posgrado en especialización en gerencia financiera y todos sus conocimientos y el acompañamiento del centro de emprendimiento, antes, ahora centro también de empresarios, me ha llevado a que las empresas tengan como la posibilidad de suplir esas falencias que a veces tengo. ¿Por qué? Porque no nos las sabemos todas y la universidad siempre me ha dado la oportunidad de contar con asesores y consultores que me acompañen en todas las áreas que yo no manejo a la perfección. No solo eso, sino que también durante mis estudios lo apliqué en cada uno de los núcleos. Entonces mi invitación muy especial es a que si todos tienen la posibilidad o aquellos que desean emprender una idea quieren aplicar todos esos núcleos que vean dentro de su organización y llevar todo ese conocimiento y ponerlo en práctica, pues es una de las mejores opciones porque mis empresas fueron y son hoy todavía muy exitosas, digamos, con esa metodología que yo usé. Entonces yo les recomendaría eso. Y segundo, si deciden tener un emprendimiento o si ya tienen una empresa, pues que permitan que nosotros como universidad los acompañemos o ser acompañados desde la universidad con consultores, expertos en diferentes áreas. Tengo la posibilidad de conocer muy de cerca el sector empresarial de las empresas de la URASUR y pienso que los empresarios necesitan acompañamiento y nosotros en la universidad tenemos ese acompañamiento para recibirlo como estudiantes y como egresados. Entonces es un excelente regalo. Muchas gracias Claudia. Ya saben, acompáñense. No se queden solos, busquemos ayuda. Mil gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de Seipa Emprende de la segunda temporada y los esperamos en la próxima edición. Gracias. Gracias.